Por cuarto año consecutivo, Telemundo Atlanta y Sunshine on the Rainy Day escogieron un niño con necesidades especiales para regalarle un momento único. Paula Rodríguez con el reporte. Es así como Aiden y todos sus seres queridos fueron sorprendidos con la remodelación de su cuarto y baño. Un antes y un después ha marcado la vida de esta familia hispana. Ahora que viste el cambio, ¿cómo crees que esto te va a ayudar? No, imagínese, me hizo, a mí, ya yo lo puedo bañar, ya yo no necesito la ayuda de mi esposa, ya yo lo meto facilito, lo saco, ya no tengo que hacer toda la fuerza de cargarlo y sacarlo y eso. Bueno, primero que nada no hay palabras para describirla, primero la bendición por todos ustedes y lo fácil que van a hacer la vida el día a día a mi familia. De verdad, estamos más que bendecidos gracias a Telemundo Atlanta y a Sunshine on the Rainy Day por hacer esto realidad. Es que esta hermosa labor de Sunshine on the Rainy Day, dedicados a mejorar el espacio físico de donde vive un niño con necesidades especiales, le ha regalado momentos de completa felicidad y esperanza a muchas familias durante varios años. Esto es muy gratificante, son una gran familia, es una bendición haberlos ayudado. Es maravilloso ver la reacción de la familia, pero es cuando todos se vayan que ellos lo van a asimilar. La parte más difícil es cuando le di la llave a Juan y me invitó a comer porque soy parte de la familia. Telemundo Atlanta y los patrocinadores también manifestaron su total satisfacción por esta importante ayuda en la comunidad. Estoy muy feliz para ayudar a esta familia, la casa de Aiden y la familia para ayudar a toda la comunidad hispana. Estamos aquí muy contentos y la sorpresa que le dimos es que uno de nuestros jugadores, Endurance y Arte, invitó a la familia para que vaya a uno de los Juegos de los Bravos. Él va a donar los boletos y va a conocer a la familia también. Entre lágrimas de alegría y risas, todos los asistentes acompañaron a Aiden en este momento de gran felicidad. Pero es esa sonrisa y la de muchos otros niños el motivo de este proyecto, Rayito de Luz. ¡Suscríbete al canal!